Uy, ya saben que de portería a portería, esto es guarrería. El guardameta rechaza el tiro. El árbitro señala, saque de esquina. Gol, 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 gol. Se llenó de balón. Vaya golazo, lo ha metido por toda la escuadra. Tiene un ojo clínico a la hora de colocar el balón, es increíble. Fallar, fallar, fallar y fallar, al final le ha tocado marcar. Ley de la ventaja. El balón sigue en juego. Gol, 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 gol. Fallar, fallar. Gol, gol, gol. Bienvenidos y gracias por escogernos para disfrutar del partido de hoy. A mi lado tengo a Paco González. ¿Cómo va eso, Paco? Bien, Manolo. Deseando que esto empiece ya. ¡Dale, Manolo! Vaya cartulina roja que vio ese opo. ¡Gol! 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 La presión siempre es menos cuando ya te has estrenado. Vamos a abrir el librito de las estadísticas. Es el primer gol de la temporada. ¡Gol! 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 ¡Gol